Buenas noches, vamos a continuar trabajando con lugares geométricos, entonces tienen todos ya abiertos su GeoGebra, vamos a colocar dos puntos en nuestra vista gráfica de GeoGebra. Los dos puntos son dos puntos cualquiera, el un punto A y el un punto B, vamos a obtener el lugar geométrico que se encuentre que la suma de las distancias desde este lugar al punto A y B sea una constante, entonces para que la suma sea constante vamos a dibujar un segmento de recta. En la parte superior al lado izquierdo preferible. Dibujamos un segmento de recta, luego en este segmento un punto dentro del segmento. Listo, cuéntame Tabata, ¿qué te está pasando? ¿No me estás escuchando? ¿Los demás sí están escuchando y viendo? Cuéntame si me están escuchando, Joseph sí, me escuchas y ves. Listo, entonces le repito, trazamos dos puntos cualquiera, A y B, luego trazamos un segmento CD y trazamos un punto dentro de este segmento, el punto E. Si ustedes cogen el punto E y lo van moviendo, van a ver que se mueve entre C y D. Luego trazamos los segmentos CE, el primer segmento, y luego el segmento ED. En mi caso fueron los segmentos B y C. El segmento de recta en cualquier parte Tabata, igual los puntos en cualquier parte. Como necesitamos que los dos puntos tengan una suma constante, lo que hacemos es, nos vamos a circunferencia, circunferencia y radio, ponemos punto central A y el radio B, la B pequeña que es de un segmento. Luego, punto central B, el punto B con B mayúscula, y el radio, el otro segmento, la C minúscula. En este caso, mi segmento está muy pequeño, no tiene punto de corte entre las circunferencias, entonces voy a agrandar un poco el segmento para que exista un punto de corte. Hasta ahí, tienen ya todos, hemos trazado dos circunferencias, con los radios. Te repito, Joseph, si estás viendo lo que estoy haciendo, voy a repetirles desde el principio. Listo, colocamos dos puntos, el punto A y el punto B. Luego trazamos en cualquier parte, preferible en la parte superior izquierda, un segmento CD. Luego, colocamos un punto en un objeto y lo colocamos al punto E sobre el segmento CD. A continuación, trazamos el segmento CD, que en mi caso es del segmento B, y luego el segmento ED, que en mi caso es del segmento A. De aquí me voy a trazar una circunferencia, centro y radio, centro el punto A, el punto A es la A mayúscula, y el radio la B minúscula. Luego, trazamos otra circunferencia, centro en B, y radio C. Hasta ahí ya tienen igual. Estas dos circunferencias deberían tener un punto de cruce. Si no tienen punto de cruce, como es mi caso, que salieron separadas, lo que hacemos es agrandar el segmento CD. Hasta que tengan un punto de cruce. Si está claro, está ahí. Se encuentran ya ahí. Cuéntenme si tienen, si llegaron hasta allá. Tabata, Rafael, Paula, Fabiana, Emilio. Ahora vamos a obtener los puntos de intersección del punto de cruce de las dos circunferencias. Son dos puntos de intersección. A estos puntos de intersección, si le vamos a hacer con el rastro, botón derecho, rastro en el un punto, botón derecho, rastro en el otro punto. Y nos vamos al punto E, que es el punto del segmento, y ponemos animación. Y comienza a construirse mi eclipse. Perdón, comenzamos a escribir mi elipse. Estaba pensando en eclipses de sol. Entonces construimos una elipse. Si ustedes ven, la distancia del punto C, más la distancia del punto B, siempre es constante. Entonces yo puedo poner, distancia, igual, B más C. Y nos vamos a fijar en la distancia. Y mientras se mueve nuestro punto E, vamos a fijarnos que la distancia siempre es la misma. O sea, siempre tenemos la misma distancia. Si no quieren hacerlo con rastro, simplemente ponen pausa. Control F para eliminar el rastro. Ya les voy a colocar la fórmula. Es distancia es igual a B más C. Tomen en cuenta que ustedes tengan los mismos segmentos que yo. Si el nombre de los segmentos de ustedes no es B y C, no les va a salir. Tienen que tener los mismos nombres. O fijarse que la distancia, por ejemplo, si ustedes hicieron un segmento adicional, van a tener el segmento C y D. Y la distancia va a ser C más D. ¿Sí? Entonces aquí tienen el un segmento y el otro segmento. El segmento B, el segmento C. ¿Sí? Entonces ahí tienen el segmento C. Y pueden también, si quieren, ponerse en el punto F, por ejemplo. Poner lugar geométrico de F con respecto a E. Y luego de G con respecto a E. Y ahí se convierte y se crea la elipse. Si ustedes quieren, pueden ir luego, moviendo los puntos A, por ejemplo. O moviendo el punto A y el punto B. Y van a ver cómo cambia la elipse. ¿Sí? Si lo mueven muy lejos van a ver que no existe elipse. ¿Sí? Ahí estoy poniendo rastro, que debería eliminar los rastros para que no se dibuje. ¿Sí está claro? ¿Sí le salió? ¿Sí le salió la elipse? Entonces ahí pueden ir moviendo. Y van a ir viendo cómo se construye la elipse. El punto este todavía no le he borrado el rastro. Listo. ¿Sí está bien? Luego pueden jugar simplemente aumentando las distancias y ver cómo cambia la figura. Tengo ahí un punto que me está molestando por el rastro. Que no es el punto F. ¿Cuál será el punto que me está dando rastro? Creo que hay un punto H. Ese me ha dibujado de más. Sí, tenía un punto H que se me había dibujado de más. Entonces, por eso no me estaba dando el rastro. Listo. ¿Sí le salió? Perfecto. Vamos a archivo, guardar. Pueden guardar construcción de una elipse como lugar geométrico. Y no se olviden de mandarme por correo. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Estamos listos todos? Confírmenme. Comenzamos con un nuevo ejercicio. Paula, sí. Fabiana, sí. Rafael, sí. Perfecto. Vamos a trazar una línea recta sobre el eje X. Entonces, vamos a poner X igual a menos 1. Una línea recta paralela al eje Y. ¿Sí? Entonces, colocamos en entrada X igual a menos 1. Y trazamos una línea recta que pase sobre el eje X. Perdón, que cruce el eje X y que sea paralela al eje Y. Ahora vamos a colocar un punto a mano derecha. Ahora, más o menos, yo lo voy a colocar en 1, 1. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar en 1, 1, pero más o menos en 1, 1. Hemos trazado una línea recta. X igual a menos 1. Y hemos puesto un punto en 1, 1. Ahora nos vamos a ir a deslizador. Y vamos a poner un deslizador en la parte superior. El deslizador para mí se llama B. Es muy importante el nombre del deslizador. Y le voy a comenzar a colocar el intervalo mínimo 0, máximo 10. El incremento le dejo en 0.1. Y le pongo aplicar. Esto me va a construir un deslizador. Creo que pocas veces hemos trabajado con ustedes con el deslizador. Pero me va a crear una barra en la parte superior con un punto en el cual yo puedo moverle el punto a lo largo de la barra. ¿Hasta ahí tienen todos? Me repito, colocamos una línea recta. X igual a menos 1. Un punto cualquiera, 1, 1. Y ahora en deslizador, que para mí se llama B, seguramente para ustedes se han hecho igual que yo, se va a llamar B. Y va a ser igual, va a ir desde 0 hasta 10 con intervalos de 0 a 1. Espérenme un momentito por favor. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Escucha. Bien, no me da que se puede. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 es la línea que tiene, bueno ahorita me salió media parábola porque solo estoy trabajando con el un punto de intersección, para arreglar esto lo que voy a hacer es parar la circunferencia, obtener el punto de intersección inferior y también trazar el rastro y ahí se va a completar toda la parábola, como les decía la parábola es la cónica que tiene igual distancia a un punto fijo que es el foco y a una recta que es la directriz, listo voy a parar y vamos a repetir, hasta donde tenías Joseph y habías encontrado el punto de intersección con la perpendicular, a ver tenemos ya el punto, tenemos la circunferencia, con la recta tenemos un punto de intersección B, un punto de intersección en la parte inferior en estos dos puntos voy a colocar rastro rastro a los dos puntos, trazo una perpendicular a la línea X1 con B y obtengo el punto de intersección de estas dos rectas tenemos el segmento que va a D y B y el segmento que va entre A y B ambos segmentos deben tener igual valor y luego en deslizador pongo animación si todo va bien, tiene que construirse una parábola si ustedes varían el tamaño de la circunferencia van a ver que también se cambia el tamaño de la parábola si está claro igual pueden pararle y podrían hacer el lugar geométrico puedo pararlo, puedo hacer el lugar geométrico y vamos a ver que se construye la parábola si está claro listo, vamos a archivo nuevo guardan esto para que me envíen como se construye una parábola como un lugar geométrico ¿están listos para comenzar un nuevo ejercicio? el que vamos a hacer ya es el último listos este debería ser más rápido incluso ya, vamos a construir una circunferencia centro en cualquier punto y un punto cualquiera vamos ahora a trazar un punto sobre la circunferencia colocamos un punto sobre la circunferencia en este caso como a mí B y C están muy pegados les voy a cambiar a B pero solo por que sea más didáctico luego trazo una línea recta que pase por el punto central de la circunferencia le voy a hacer que coincida con B hasta ahí tienen ya lo que hemos hecho es trazar una circunferencia centro en A.B una línea recta que pase por AB y hemos trazado un punto sobre la circunferencia vamos ahora a punto en un objeto y vamos a colocar un punto sobre la línea recta listo, te repito Rafael comenzamos trazando una línea comenzamos trazando una circunferencia con centro en A y un punto B cualquiera luego trazamos un punto C sobre la circunferencia yéndonos a punto en un objeto como B y A están muy pegados en mi gráfico lo que hice fue moverle a B pero no es necesario si no lo quieren luego trazamos una línea recta que pase por B y A y luego colocamos un punto fuera de la circunferencia que esté sobre la línea recta a este punto nos vamos a propiedades y en propiedades tienen la opción de fijar el objeto entonces aplastan o le dan clic en fijar el objeto para dejarlo fijo a ese punto cuéntame ¿dónde te quedaste? voy a repetir una vez más listo a ver trazamos una circunferencia centro en A y que pase por el punto B un punto sobre la circunferencia que es del punto C le muevo al punto B solo por comodidad trazo una línea que pase por B y A luego trazo un punto D que esté sobre la línea B A y lo coloco como fijo botón derecho propiedades y cuando sacan propiedades tienen una opción que dice fijar el objeto le dan clic a que les aparezca el visto en fijar el objeto y dejan el objeto fijo luego voy a trazar un segmento que vaya entre C y D C es el punto de la circunferencia y D es el punto fijo sobre la línea trazo una línea recta que pase entre A y C y ahora trazo una mediatriz de la línea CD esa mediatriz va a tener un punto de cruce o un punto de corte entre la línea CD entonces obtengo el punto de intersección entre CD hasta donde llegaron como les va el resto les voy a repetir una vez más pero voy primero a terminar el ejercicio en el punto E ponen rastro y al punto C le ponen animación y se va a construir una hipérbola la hipérbola la hipérbola es el lugar geométrico cuya diferencia a dos puntos fijos es constante voy a parar aquí y voy a regresar hasta donde te quedaste listo vamos a hacer lo siguiente vamos a tenemos la circunferencia la línea que pasa por B y A el punto D al cual hemos puesto fijo ahora voy a trazar una línea recta que pase por A y por C y voy a trazar un segmento de recta que pasa entre C y D hasta ahí ya estás igual Paula el resto si está igual listo ahora vamos a trazar la media tris de la línea D que es la línea que une C con D y esa media tris tiene un punto de cruce con la línea AC entonces vamos a buscar el punto de intersección de la línea A B luego vamos a hacer un segmento que vaya entre A y E y un segmento que vaya entre E y D voy a colocar diferencia igual en mi caso es F menos G los dos últimos segmentos si voy a colocar diferencia igual F menos G y voy en el punto E que es el punto de intersección de la media tris a colocar rastro y al punto C a colocar animación si ustedes se fijan en la diferencia la diferencia siempre va a ser la misma sin importar que suceda y van a ver que se construyen una hipérbola si les salió esta semana en el transcurso de esta semana les voy a estar publicando los retos de lugares geométricos existen varias formas de trazar las hipérbolas las parábolas como lugares geométricos igual la elipse hoy hemos aprendido una nueva forma una forma de las varias que existen ya le voy a parar listo tienen alguna pregunta si ustedes se van a cónicas aquí van a ver como se construye automáticamente una elipse una hipérbola una parábola y una cónica de 5 puntos también lo pueden hacer listo les agradezco mucho que se hayan conectado quienes me van a ayudar por favor a que se conecten mañana a las 7 de la noche para yo explicarles qué es lo que tienen que ayudarme a construir y qué es lo que vamos a hacer muchas gracias por conectarse gracias 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 Gracias.